Buenas tardes, somos Alejandro y Bruno y vamos a hacer un test de convivencia. ¿Cuál es mi nombre completo? ¿Dónde he nacido? Está fácil, ¿no? Es que no lo conoces, sí, tío. Buu, pero no es ninguno que es eso. ¿Pero te lo he dicho alguna vez? ¿Para que no me escuchas? ¿Me escuchas? Pues, ¿sontanía, cabrón? Es que hay donde vivo, ¿sabes? Bueno, ¿cuál es mi comida y bebida favorita? Espérate, espérate. ¡J***, sí, sí, sí! No, no, a ver, que está, una. Pero yo sé algo que hace tu madre, ¿no? Bueno, querrás. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Puede valer, puede valer? Me puse a tu tío botón todo enfrente. Alcueros de libón, bien. ¿Alcueros de libón? Eso va a la palabra, hacer todo solo una. Yo estoy metido en publicidad también. Oli. Oli, Juan, Oli. Buenos precios. Y de confianza. Coches con pocos kilómetros. De categoría. Pero que no... Estoy pidiendo un mensaje directo para que... Mi fecha de nacimiento. Rivada. Y con esto me enfado. Sí, que es en agosto. Sí, bueno, sí. Porque la pretemporada. Eso es. O cerramos juntos. Estamos en Asturias. Ajá, ajá, ajá. ¡Oh, qué bueno! ¡Apenta! ¿Sí, no? Sobrado. A ver, Alejandro. Sí. Con el que debuté en segunda vez. ¿Tú? Yo. Ahí. ¿No? Sí. Bueno. Te marco. A ver, que estás facilísimo. Ayer. Bueno, vamos bien, ¿eh? No vamos mal. Mi tipo de música. Rivala. Bueno, pero así es grande de lo mundo. Vale, tío, pero... ¿Qué? ¿No, te la ves de esa hora de que escuchas otra música? No, no, no. ¿Lo escuchas? Es que tengo mis momentos también... Sí, bueno, pero no son románticos latinos. Sí, románticos. Sí. Aló. Mi juego de la Play favorito. ¡Bob! Pero mira que... Igual no sé qué piensas tú, ¿eh? Cuidado. Trampa. Yo te voy a decir en el que abusas. En el que abusas. El que da gusto verte. Bien. Y en el que visto. ¡Bien! Ni te. Mucho ni te. Desfasado el punto. Se queda su. Un grito arriba. Es difícil. Complicado. Porque tampoco tengo uno. Claro, es que eso... Sabor de helado. Cuidado. No hemos tomado un helado en todo el año. Tío, yo contigo he comido helado, pero no helado de heladería. Lo que no soy muy helado. Soy muy... Soy muy de queso, ¿eh? ¿El helado? ¿Y si le comimos un helado? En todo el año. Otra pregunta. Tío, que sí. Que tomamos una especie de helado. No me gustan los helados. Venga, más frulli. Más frulli. Y lo voy a poner... ¡Bien! Tal cual lo quieres. Pero, o sea... Pero eso lo toma una vez al año, ¿no? Eso es. ¿Y cuándo ganamos? ¿Cómo me llaman mis padres? ¡Guau! ¡Paa! No. No. Ahí está, eh. Por no. ¿Lo deberías saber? No. Esto es un triple. Todo un triple. Desde que se ha pasado de los redes. Igual entra. ¿Qué pusiste? Pues sonri y... ¡Y Bruño! ¿Tú no lo quitas? ¿Cuántos hermanos tengo y cómo se llama? No sé que haya cambios Luis Galindo Henry Figura Sí, 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 eh Yo me tengo que llevar algo, ¿no, Bruno? Tengo que llevar algo, tío De las ventas Es que está... Estás traviesa, eh ¿Es peligrosa? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué marca? Cuidado, de detergente utilizo ¡Oh! Marca blanca Está poniendo locas No me acuerdo La marca de Mercadona ¡Ah, no, no, no! ¿Pero suavizante o detergente? ¡Cuidado! Detergente Sí, lo que sale Eh... Poner detergente Poner detergente Porque lo sabe muy olerlo Claro Pero no, pero acertado Acertado, al menos son las galletas Pero al menos la marca blanca de El detergente se llama... ¿Bosca verde? Eso hay que buscarlo, eh He puesto el mismo sí De suavizante Sí, eso sí, verdad Playa, montaña Por Santa María, Cali ¿Por qué montaña? Y te voy a poner ¿Qué playa? Vale Montaña Porfa Chofango Playa de Val de la Grana ¿Vale? Puerto Santa María Puerto Santa María, Cali ¿Vale? No, algo no Al menos te pillo un día que hay muchas algas Pero... Está bien Y Levante Punto para mí Mi referente en el fútbol Me cago Ah, bueno Sí, sí, sí Creo que te lo dije más en dos veces Sí... No, además tenéis... Un parecido, ¿no? Mmm... ¿Pero cuál mejor? Bueno... ¿Has dado hasta luego? No, pero no ¡Grande! 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 ¡Tú arribada! Bueno, coche, bueno precio ¡Ja, ja, ja! Sí Si yo pudiera tener... Un superhéroe, Bruno Ufff ¿Cuál sería? Es que no lo sabes ni tú No lo sé ni yo ¿Superpoder o superhéroe? ¡Superpoder! ¿Un superpoder? ¡Sí! Es que no lo sabes ni tú Sí Esas preguntas profundas, eh Que yo no me voy a dar un... Ehhh... Superpoder... Pues, está clarísimo O sentir más... Corazón de hielo, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Está prohibida mamá Claro, o invisible o... Dale, ascríbal Coche barato, coche barato Coche barato De caminar sentir más que profundo que profundo estás en una etapa que sientes cero mi serie favorita debería ser la que debería ser pero no es esa tío, esto va a ser un triple tío, me suena que es esta pero es que tú decirme a mí esta es mi favorita no me lo has dicho tú me has dicho tío, esta está guapa pero no me has dicho esta es mi favorita no, como tal no te lo dices no me lo dijiste va a ser un triple ¿sabes cuál no es? no sé ni yo es que no lo he visto pero me suena que es esta sí otro que va, no sé barato no sé bueno mi programa favorito es que es dependiente pero no vale serie no programa de TV es dependiente es el que vemos los sábados es que es el es una maravilla es buenísimo pero no pero no es que es dependiente porque claro cuando emiten un programa ese el que hay que ver se ve ese pero es mi favorito para ese periodo vale y lo viste conmigo alguna vez lo viste conmigo alguna vez sí o no lo tienes pero lo viste conmigo me gustaba más arte lo viste conmigo hay mucho filósofo las 2 de la tarde hay mucho filósofo estoy malado hay mucho filósofo en el programa bueno ese cuidado ah no es ese entonces hay mucho filósofo entonces es ese no es ese ah pero es el otro filósofo es que este año me ha gustado menos voy a ser en el programa ok vale tampoco somos muy de programa no somos más de hablar somos de hablar sí 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 que lo pones o no pero no me mientas ahora porque vas a hacer la mítica de poner uno que no venga sí me gustó mucho más el año pasado vale vale una dos y ping 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 o parece el triunfo ¿no? ande pero yo veo si masterchef ¿quieres alguna más o no? bueno yo veo otra cosa de ahí bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado y os podéis suscribir en nuestro canal os cabe a ver de YouTube no 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 no